Y continuar donde dejamos nuestra historia Como te hicieras sentir, enloquecías por mi Te tocabas suave, te abrías sin clave Fues sin censura como te hice desnudar Y si no te acuerdas yo te hago recordar Tengo ganas de ti Y de volver a esos tiempos viejos Y volver a repetir Y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Música Como te hicieras sentir, enloquecías por mi Te tocabas suave, te abrías sin clave Fues sin censura como te hice desnudar Y si no te acuerdas yo te hago recordar Tengo ganas de ti Y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir Y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Besándote sobre tu piel Estoy recorriendo tu ombligo Este fuego no se apaga si lo soplan Mami, ven y bésame en la boca ¿Por qué? Tengo ganas de ti Y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir Y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave